Mena esto es alcohol o normal? Pero donde va a ir a free for all? El hachado pero esto es free for all o normal? Para que el vuelo a free for all? Porque el vuelo a free for all que te entienden march Aree y con brother Mena esta grabada una otra vez Esta grabada una de las minas salidas Esta es algo importante Pero esta grabada una vez Esta grabada una buena la hora ... ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá, mía, chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me olvidan así. ¡Ouuhhh! Ya, bueno, voy a caos. ¿No te pones? Yo me entiendo a tu culpado, muchacho. ¿Tú no escuchaste el culpado en el principio? Yo no escucho nada, ¿verdad? Soy... No puedo jodir. Soy maricón. ¿Tú no sabes? Yo puedo jodir. Dime una disciplina antes de que quiera empezar el maldito juego. ¿Qué es la inclusión? ¿Este qué? Más para qué mundo, cabrón. No hay llorada, está aquí, cabrón. ¿Pero qué pasó? Porque llegaron para abajo, su pana suyo. No, no tiene inclusión en ese de internar el vuelo. ¿Cómo te vas a cumplir el futuro? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Maldito, usted es pequeño. Qué grande comunicado, brother. ¿Queremos que lo aprendemos? Vamos a ver, chévere, vamos a ver. ¿Qué es el marco? 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 Segundo marco.